Del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Dice Cien Años de Soledad, no volvió a comer, no volvió a dormir. Sin la vigilancia y los cuidados de Úrsula, José Arcadio Buendía se dejó arrastrar por su imaginación hacia un estado de delirio perpetuo del cual no se volvería a recuperar. Los parecidos son obvios. Otro parecido, la locura de ambos no es una locura caótica, muestra una perfecta lógica interna. Revela, como diría Hamlet, a method in the madness, un método en la locura. Pero detrás de estas semejanzas obvias hay diferencias muy importantes. La locura de Don Quijote se enfoca en su propio papel en el mundo. La de José Arcadio es como la del mago renacentista. Su locura busca el conocimiento, la exploración del mundo y el control de sus leyes naturales. Por eso se vuelve loco cuando el tiempo de los relojes, que para él representan la ciencia y la tecnología, resultan ser una falsa brújula que no les sirve para conocer la realidad. Porque el reloj dice que hoy es distinto de ayer, pero él se asoma y dice que no, no, es lo mismo. Más diferencias. La locura de Don Quijote escapa al pasado para crearse, reconocerse y navegar el mundo. La de José Arcadio Buendía se mueve siempre hacia adelante, hacia el futuro, buscando nuevos escenarios y posibilidades que explorar. Entonces, las semejanzas son obvias y parecen estar por todas partes. Pero en el balance final, esta red de diferencias, de semejanzas claras entre dos formas de locuras, nos distrae de una semejanza fundamental. Que las dos locuras iluminan, enlazando indisolublemente a estos dos personajes en un mismo drama. La construcción de una identidad propia en los seres humanos. No en José Arcadio Buendía ni en Alonso Quijano, sino en los seres humanos. Y voy a explicar. Las claves de esta semejanza nos la da un psiquiatra, Carlos Castilla del Pino, en su análisis de lo que es la dinámica de subjetividad-identidad del sujeto. O sea, cómo construye el sujeto una subjetividad propia y una identidad propia. En toda vida humana, dice Castilla del Pino, se juega a ser sin parecer que jugamos. Fin de cita. Así decimos que somos arquitectos, poetas, doctores, funambulistas, cuando en realidad hacemos de arquitectos, poetas, doctores y funambulistas, pero en realidad somos otra cosa. Jugamos a ser todas esas cosas sin que parezca que jugamos. Ese es el juego interminable de construcción y transformación de la personalidad. Y concluye Castilla del Pino, no cabe ser sin jugar a ser. A ver, tanto Don Quijote como José Arcadio Buendía participan en ese juego y se definen en él. Las trayectorias son equivalentes y las diferencias aquí son secundarias. Don Quijote y sus aventuras de caballero andante es paralelo a José Arcadio Buendía y sus continuas exploraciones y experimentos para forzar los límites del conocimiento humano. Pero la privación de ese juego vital de la dimensión de hacer de resulta en la muerte de Don Quijote y en la locura de José Arcadio. Ambos discurren por la tenue línea que separa la unidad del ser, la de Alonso Quijano y la de José Arcadio Buendía, y la multiplicidad del hacer de. Don Quijote, perdón, Alonso Quijano en Don Quijote hace de caballero ardente, enamorado, redentor, salvación de pobres y de oprimidos. José Arcadio Buendía en Cien años de soledad, el fundador de la estirpe y el patriarca de Macondo, hace de explorador de mundos reales, imaginarios, descubridor de realidades ocultas, etc. En esta coincidencia está la clave de uno de los aspectos más, entre comillas, universales que, con todas las diferencias, ambas obras comparten. En ese juego del ser y el hacer de, que convierte sus trayectorias en lo que Castilla del Pino llama parábolas de la vida humana. Eso sí comparten las dos obras, con todas las diferencias que he señalado antes. Pero volviendo a las diferencias, hablemos ahora de la utopía. Toda utopía implica un rechazo radical de la realidad, es decir, un salto a un plano imaginario donde se visualiza una solución alternativa a esa realidad. Es lo que escenifica Utopus en la novela de Thomas More, cuando, como primer acto, después de derrotar a los habitantes de Abraxa, pide que corten el ismo que unía la península de Abraxa a la tierra firme. Ese acto fundacional de la utopía implica la separación y el rechazo del pasado y de la historia y el comenzar una historia nueva. Eso es lo que hace Utopus y eso Don Quijote lo va a hacer a su manera, saltando al universo imaginario de las novelas de caballerías que se apoya en un rechazo radical de su vida sin sentido, la vida de la rutina, del cocido y los duelos y quebrantos, las conversaciones con el ama, con el cura y con el barbero. Es decir, la vida de un pueblo gris que discurre de una manera gris, saltando de esta realidad histórica a una realidad imaginaria que es la realidad fantástica de las novelas de caballería. Es un salto en el tiempo, podría ser en el espacio, como en Thomas More y como en muchas otras utopías. Y es un salto anacrónico hacia el pasado. ¿Qué busca Don Quijote con ese salto? Busca dotar de significado a una vida insulsa, a una vida gris en una sociedad escuálida que para él además muestra los signos de la decadencia de toda una época y de todo un país. En el choque entre la utopía caballeresca y la dura realidad, la alternativa imaginaria pierde siempre la batalla. En eso Cervantes es implacable. Pero, cuidado, porque la realidad es al mismo tiempo inequívocamente caracterizada como injusta, brutal, ignorante y cruel. Es decir, el fracaso de las búsquedas utópicas de Don Quijote nunca se resuelve diciendo que lo que hay antes está mejor, que esa realidad se justifica y que es aceptable. Al contrario, la visión imaginaria de la utopía medieval regida por los valores ideales del Código Caballeresco, que aparece claro e ironiciada porque finalmente es un modelo que Don Quijote no crea a partir de la realidad, sino de las fantasías descabelladas de las novelas de caballería. Fracasa cada vez y es destruida al chocar con la realidad. El veredicto sobre la utopía en esta novela es implacable. Gusto neoguste, la realidad es lo que hay y no hay escape posible en una fantasía que la cambie. Hay que lidiar con ella como lidiará Cervantes mismo con Avellaneda publicando la segunda parte del Quijote y finalmente sepultando a Don Quijote cuando lo mata al final de la segunda parte cerrándole el camino a cualquier imitador. Eso es lidiar con la realidad. Pero eso en realidad es un truco de prestidigitador porque el que muere no es Don Quijote, el que muere es Alonso Quijano. Y Don Quijote es una idea y como sabe Cervantes y sabemos nosotros una idea no se puede matar. Pero dentro de la novela el truco de prestidigitador funciona porque al fin y al cabo es difícil crear una secuela o una serie de televisión cuando el protagonista está ya difunto. Entonces funciona. ¿Cuál es la función de la utopía en esta novela? Aclarar la relación entre utopía y historia. Iluminar la dinámica entre realidad e imaginación. Explorar la potencialidad del ser y su dinámica. Es decir, el juego del ser y del hacer de. Finalmente cuando le quitan el hacer de a Don Quijote Don Quijote vuelve a la locura, a la cordura y muere. Y cuando se lo quitan a José Arcadio, José Arcadio se vuelve loco. ¿Qué pasa en Cien años de soledad? De entrada el foco es diacrónico y no sincrónico. En Don Quijote es diacrónico y en Cien años de soledad es sincrónico. Esa diferencia temporal es importante porque el baile de la utopía en Don Quijote concluye con el retorno al orden y el retorno a una nueva sabiduría, que es la cordura. No así en Cien años de soledad. Cien años de soledad es un relato apocalíptico en el sentido más exacto del término. Es el relato de la destrucción de un mundo. La dinámica historia-utopía se situra en primer plano desde los primeros dos capítulos. A ver, el primer capítulo nos narra la fundación de Macondo y es el génesis de la utopía. Sabemos que es anterior a la historia porque las piedras del río parecen huevos prehistóricos y además es anterior a la formación del lenguaje porque para identificar las cosas hay que señalarlas con el dedo porque todavía no hay palabras para nombrarlas. Entonces, esa génesis se narra en el primer capítulo y es la fundación de la utopía. Pero entonces vamos al segundo capítulo y ahí es cuando descubrimos lo que está detrás de esa primera fundación que es el pasado y es la historia. Y esa historia se caracteriza por un elemento que es la presencia de la violencia. La violencia entra en el segundo capítulo desde la primera frase que nos habla de la llegada de Francis Drake. Y, claro, Francis Drake representa la violencia, destruye el pueblo donde vive la abuela, la abuela se vuelve loca, se sienta en el fogón, se destruye la vida porque se quema completamente, emigran al pueblo del interior y ahí entran José Arcadio y Úrsula. Y la definición y la relación entre José Arcadio y Úrsula, que empieza como una relación amorosa, se ve transformada por un elemento que es el elemento de la violencia, el duelo entre José Arcadio Buendía y Prudencio Aguilar, que es el duelo, es la violencia contra la cual José Arcadio Buendía y Úrsula van a construir una utopía que se define como un lugar sin violencia. Y eso es lo que simbolizan los gallos de pelea, que es la única prohibición que hay en Macondo. Entonces, hay paralelos obvios entre la utopía en José Arcadio Buendía y en Don Quijote. Hay búsquedas, fantasías, exploraciones y aventuras varias. Y en los dos casos la utopía se asocia con la locura. Pero las diferencias superan con mucho las semejanzas. En Don Quijote la jornada utópica evoluciona hacia un retorno. Es el retorno a la cordura y el retorno y aceptación de la realidad. En Cien Años de Soledad, por otra parte, todo se conjuga en un movimiento inexorable hacia la destrucción total. La utopía en Cien Años de Soledad no se limita a la fundación del primer Macondo. Es múltiple y es recurrente. Se explora de muchas maneras distintas. Por ejemplo, a partir de la fundación de Macondo, las utopías se multiplican. José Arcadio, como buen mago renacentista, ya lo dije, persigue la utopía científica que le revele los secretos del universo y su control. Úrsula, por su parte, es la constructora infatigable de la utopía familiar que se escenifica en las sucesivas remodelaciones de la casa. Melquiades persigue la utopía del conocimiento total y todas estas utopías se desarrollan en ciclos, a veces repetidos. Pero todas ellas fracasan. Cien Años de Soledad se sumerge en la utopía, las explora y juega con ellas todas, pero al final de la partida todas fracasan. La sabiduría de Melquiades, que había logrado sobrepasar los límites del conocimiento humano, no logra salvar a Melquiades de la desintegración y de la muerte. La tecnología y la ciencia le fallan a José Arcadio Buendía, que se hunde en la locura. Y la casa, emblema de la utopía familiar, acaba cayéndose a pedazos a pesar de la lucha denodada de Úrsula. Pensemos en una utopía fundamental, que es la utopía del amor. El amor es el gran antídoto contra la soledad y esta es una gran novela sobre la soledad. Es la promesa de comunicación y de unión con el sujeto en el salto hacia el otro. Es el marco simbólico de la felicidad plena. Por eso todos los cuentos de Hada, una vez se juntan la pareja, dicen y vivieron felices para siempre. Pero en Cien años de soledad la cosa no es tan simple. En el capítulo cuarto, José Arcadio Buendía con su lucidez habitual dice La casa se llenó de amor. Y tres páginas más tarde dice El amor es una peste. El amor no realiza la promesa de la utopía en la novela. El amor es la causa de la destrucción de la relación entre Amaranta y Rebeca. El amor despierta la ferocidad de Amaranta y su violencia. El amor causa el suicidio de Pedro Crespi. Y en un episodio particularmente importante, el amor es la causa de la muerte de todos los que se aproximan a Remedios Buendía, que va a ser la gran construcción y destrucción de la utopía del amor en la novela. Entonces, concluyendo, en Don Quijote la búsqueda de esa utopía medieval que Don Quijote se empeña en imponer a la realidad desplazándola, fracasa. Fracasa la utopía caballaresca y también fracasa el episodio más modesto de Sancho. Pero el fracaso es de una magnitud distinta. Ganan los molinos, es cierto. Sale escaldado Sancho, es cierto. Muere Don Quijote, es cierto. Pero el mundo sigue. En cien años de soledad las utopías se suceden, se recrean y reinventan cíclicamente como un baluarte alzado frente a los estragos del tiempo y de la historia. Pero se muestran incapaces de alterar el curso de una historia irrepetible e inapelable. En cien años de soledad nada sobrevive y lo que está en juego no es el valor de la utopía frente a la historia ni el de la imaginación frente a la realidad. Lo que está en juego es la historia con mayúscula, con todos los vaivenes de todas sus utopías. Y frente a esto, la única alternativa posible en la novela es la utopía de una historia con mayúscula, otra con mayúscula. Y con eso termino. Muchas gracias. Beatriz, ya tenemos tema para seminario completo con tu ponencia. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a la doctora Liliana Weinberg, ensayista, crítica literaria, una de las expertas más importantes en América Latina sobre el ensayo. titular del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM y también orgullosamente consejera de la cátedra Alfonso Reyes y premio también Fórum Internacional Alfonso Reyes. Muchísimas gracias Liliana. Y vamos a escuchar con Liliana su reflexión sobre literatura y aventura, Borges y el Quijote. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por la presencia de tantas y tantos amigos. Estoy muy feliz. La lectura y la aventura. En una entrevista concedida a la radio y televisión española, Borges comentó que, a pesar de su admiración por Quevedo y por ser él mismo quevediano, en el caso de Cervantes lo une a su libro Una Larga Amistad. Y a pesar de que, aunque desgraciadamente él era un escritor a lo Quevedo, solo Don Quijote le había deparado la alegría infinita de leer las aventuras de las novelas de caballerías y el deslumbramiento ante la grandeza estética de los capítulos contenidos en la segunda parte de la obra. En opinión de Borges, Don Quijote puede ser visto como el último y el mejor de los libros de caballerías, al mismo tiempo que como la primera novela de caracteres de la literatura europea. El estilo de Cervantes, dice Borges, es bastante deficiente según las normas retóricas porque en vez de ser un estilo escrito, da la impresión de oral. Una observación para variar genial de Borges, que celebra las sorpresas que nos deparan la aventura y la lectura. La aventura de la lectura. El Quijote está en los comienzos, en la base de la vocación literaria de Borges, dado que como él mismo lo reconoció, la posibilidad de disfrutar la biblioteca de su padre fue el mayor acontecimiento de su vida y por ello cobra nuevas dimensiones el milagro secreto de descubrir dentro de esa biblioteca mítica la lectura del Quijote. Cervantes y el Quijote habitan su poesía, su obra crítica, sus ensayos, su narrativa, sus evocaciones, su felicidad lectora. Habitan también varios de los más grandes textos de Borges en los distintos géneros. Tomaré rápidamente un ejemplo. En primer lugar, uno de sus relatos más tempranos y celebrados, Pierre Menard, autor del Quijote. En segundo término, su ensayo Magias Parciales del Quijote. Y para cerrar, su poema Lectores. Comencemos con el Menard. Este relato, publicado en 1939 en la revista Sur, tiene particular significado para la vida misma de Borges. Porque fue escrito poco después de un terrible accidente en la cabeza y la consecuente septicemia que casi acabó con su vida. Al despertar, después de varios días de inconsciencia, Borges temía haber perdido la capacidad de razonar y de escribir y fue precisamente con este relato, Pierre Menard, autor del Quijote, como puso a prueba su propia lucidez. Y evidentemente lo logró en cuanto produjo un complejo sistema de relaciones entre lectura, escritura, reescritura, traducción, original, copia, autoría, réplica, etc. Muchos consideran el Pierre Menard un precedente fundamental de la teoría de la recepción. Porque todo lector reescribe la obra que lee y ninguna obra puede ser leída dos veces de la misma manera, ya que a cada relectura necesariamente dirá cosas distintas. Recordemos el asunto del Pierre Menard. Hacia la tercera década del siglo XX, un escritor simbolista francés, Pierre Menard, concibe un proyecto asombroso. Quería componer otro Quijote. Perdón. Menard no quería componer otro Quijote, lo cual es fácil, sino el Quijote. Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original porque no se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra y línea por línea con las de Miguel de Cervantes. Así tenemos fragmentos prodigiosos como el siguiente. Es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes, escribe Borges. Este, por ejemplo, escribió La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Y agrega, redactada en el siglo XVII, redactada por el ingenio Lego de Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Pierre Menard, en cambio, escribe La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Es decir, exactamente lo mismo, pero escrito en otro momento histórico, desde otra lectura, resulta distinto. Comenta Borges, La historia madre de la verdad, la idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen. La verdad histórica para él no es lo que sucedió, es lo que juzgamos que sucedió. Las cláusulas finales, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir, son descaradamente pragmáticas. Borges, este relato, perdón, este relato es así como un big bang del programa narrativo de Borges, que da con él un gran salto que lo llevará de ser un buen escritor, un muy buen escritor, a ser el gran escritor que revolucionó la literatura. En el fondo de cuestiones biográficas, históricas, debates editoriales, debates filológicos, propios del mundillo editorial, el mundillo de los libros, aparecen y rescata Borges las prodigiosas operaciones de sentido propias de toda la literatura. Lectura, escritura, reescritura, apropiación, traducción, autoría, atribución, influencia, precursores, seguidores, sincronías, anacronismos, historia e institución de la literatura versus operaciones propias de la literatura. Y por si todo fuera poco, el narrador que abre la obra, que es un amigo de Pierre Menard, que se pelea con unas señoras que han hecho una serie de comentarios sobre Pierre Menard, no es el que cierra la obra. El que cierra la obra es el propio Borges. Y esto nos lleva a otro salto más. Finalmente, es Borges quien reemprende la tarea de Pierre Menard. Al cerrarse así el cuento, se nos abre nuevamente en un salto maravilloso. Paso raudamente a este ensayo, también precioso, que se llama Magias Parciales del Quijote, publicado en otras inquisiciones en 1952. Según Borges, la segunda parte del Quijote es superior a la primera, mucho más sofisticada en muchos sentidos, ya que allí los propios personajes leen su propia historia y hay muchísimos juegos de autorías. Por otra parte, ¿qué decir de este, que es uno de sus ensayos más exquisitos, donde muestra la puesta en abismo que se genera cuando Don Quijote, el Don Quijote de la primera parte, descubre que es personaje de la segunda? El texto se abre con la invitación a tratar un tema que el autor reconoce como no necesariamente novedoso. Dice Borges, la discusión de su novedad me interesa menos que la de su posible verdad. En este caso, se trata de discutir el realismo del Quijote. Necesario para ello es releer ciertos pasajes de la obra y cotejarlos con otros textos en busca de ciertos elementos obstinados, recurrentes, lo que nos conduce a una cierta forma de insinuar lo sobrenatural en el seno de una novela realista. El barbero, personaje soñado por Cervantes, juzga a Cervantes. El autor del Quijote se finge mero descubridor del manuscrito, etc. Y el juego, como explica Borges, culmina en la segunda parte cuando los personajes del Quijote se convierten en lectores del Quijote. Se da un efecto de puesta en abismo, ya que se trata de ejemplos que evocan una representación dentro de otra representación. Se pregunta Borges, ¿por qué nos inquieta que el mapa esté incluido en el mapa y las mil y una noches en el libro de las mil y una noches? ¿Por qué nos inquieta que don Quijote sea lector del Quijote y Hamlet sea espectador del Hamlet? Creo haber dado con la causa. Tales inversiones sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, podemos ser ficticios. En 1833, Carlisle observó que la historia universal es un infinito libro sagrado que todos los hombres escriben y leen y tratan de entender y en el que también los escriben. Este magnífico remate que otorga al ensayo un inesperado y vertiginoso final ha sido muchas veces citado como innovador en la teoría de la recepción. Pero es mucho más que eso. Cierra el ensayo sobre sí mismo en el momento de abrirlo a la posibilidad de una infinita lectura y escritura. En el ensayo se medita sobre el hombre dentro de la obra del hombre, la representación dentro de la representación. Desarraigada de toda voluntad o necesidad práctica, la representación se emancipa de cualquier determinación exterior y se vuelve sentido. Un libro que todos los hombres escriben y leen y tratan de entender y en el que son escritos. Concluyo esta breve plática con la cita de su poema Lectores, publicado en 1964 dentro de su poemario El Otro, el mismo, y al que considero uno de los más perfectos de la lengua castellana y de la larga tradición hispanoamericana que arranca con el Quijote. De aquel hidalgo de cetrina y seca, tez y de heroico afán se conjetura que en víspera perpetua de aventura no salió nunca de su biblioteca. La crónica puntual que sus empeños narra y sus tragicómicos desplantes fue soñada por él, no por Cervantes y no es más que una crónica de sueños. Tal es también mi suerte. Sé que hay algo inmortal y esencial que he sepultado en esa biblioteca del pasado en que leí la historia del hidalgo. Las lentas hojas vuelve un niño y grave sueña con vagas cosas que no sabe. El niño como Don Quijote es absorbido por la lectura. El niño como Don Quijote se encuentra en víspera perpetua de aventura. El niño como Don Quijote no salió nunca de su biblioteca. He aquí por parte de Borges un elogio de la aventura de la lectura y de la lectura de la aventura. Muchas gracias. Gracias Liliana. Gracias. Espléndido. Vamos a escuchar a continuación. Si se fijan hemos sido en el tiempo en reversa. Comenzamos con siglo XX, mitad del siglo XX nos fuimos hacia atrás del siglo XX y ahora nos vamos hacia la Nueva España con la doctora Sara Poterrera que es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México es profesora del Departamento de Español de la Universidad de California en Santa Bárbara y es cofundadora y directora de UC Mexicanistas que es esta asociación de especialistas en estudios mexicanos en los sistemas de la Universidad de California pero también en varias universidades de México incluyendo el Tecnológico de Monterrey. Sara Pott también es consejera de la Cátedra Alfonso Reyes y nos da como siempre muchísimo gusto escucharla hablando ahora de Cervantes en Sor Juana Gracias Sara Muchas gracias Bueno pues es un reto hablar con tanto molino de viento que se mueve afuera con gritos susurros pero si tú pudiste de tu niño ahora vamos a hablar de una niña que nunca dijo que aprendió a escribir nunca dijo que era escritora sino que decía que escribía porque se lo pedían y que le pagaban además y vamos a después de tu excelente ponencia Beatriz muchas felicitaciones por esa nueva lectura nueva y no nueva de Gabriel García Márquez que no solo lo vimos en agosto sino que seguimos escuchándolo ahora Ana Laura muchas gracias muchas gracias a todos ustedes y realmente pues es de felicitar a todo el público que a pesar de los gritos de allá afuera todavía están aquí tratando de escuchar algo bueno Cervantes en Sor Juana no es el título porque cuando Ana Laura me dijo ¿qué te parece el título? pues yo no sabía cuál título entonces se trataba de Cervantes en Sor Juana cada vez que nos piden una ponencia más que concentrar lo que hemos aprendido en el camino es como un nuevo desafío para ver qué le podemos ofrecer a los estudiantes en cuanto a la investigación es abrir archivos es encontrar un pequeño dato y lo que ahora me ha pasado es como una nueva investigación entonces voy a comenzar con algunas reflexiones y al final ¿qué dice? 10 minutos solo me tocan 10 minutos a mí podemos quedar en 5 no pasa nada no, no, no bueno ¿qué día es hoy? hoy es sábado ¿qué día es hoy? 28 de septiembre del 2024 mañana domingo 29 de septiembre serían los 477 años del nacimiento de Miguel Cervantes Saavedra nace en 1547 y muere en 2020 bueno a ver 2024 serían 477 años ¿quién de los escritores ha sobrevivido tanto tiempo y por qué ha sobrevivido en este caso? los libros de Cervantes en flotas en barcos de papel atravesaron el Atlántico y llegaron a la Nueva España entraron por Veracruz y llegaron a la Ciudad de México había un aparato represivo llamado Inquisición que sometía los libros a una revisión muy meticulosa por parte de los lectores de la Inquisición hubo libros que pasaron por la censura otros libros que les pidieron que hicieran cierta expulgación que los corrigieran que borraran para que pudieran pasar y hubo libros que se quedaron en Veracruz me imagino el archivo que quedó ahí sumergido tal vez en el olvido seguramente en el olvido entre los libros que sí lograron pasar está el Quijote y están las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra en la América virreinal sabemos estaba prohibido escribir novelas ficción no pero nos preguntamos y leer ficción si se podría que pasa parece que no se podía escribir pero parece que si se podía leer en una sociedad represiva fascinante contradictoria como fue el siglo de Sor Juana el siglo XVII y nos preguntamos Sor Juana lectora de Cervantes lectora de Cervantes por supuesto lectora del Quijote pregunta que todavía se sigue escuchando yo adelanto y no solamente yo porque hay investigaciones anteriores si al convento de San Jerónimo al lomo y en el lomo de la gran novela llegaron Don Quijote y Sancho cuando cuando Juana Ramírez nació habían pasado 35 años de la muerte de Cervantes él llevaba a ella 140 años ella murió 79 años después de la muerte de él es muy interesante y Lilian Lili sabe bien y Rosa Beltrán también que en la Academia Mexicana de la Lengua hay dos retratos que custodian custodia no en el sentido custodio actual sino custodia protegen arropan a la academia que es el retrato de Cervantes y el retrato de Sor Juana hace unos años el 19 de enero de 2006 aquí en el TEC de Monterrey Julio Ortega habló de Cervantes y Sor Juana la hipótesis del barroco otra vez escuchamos a Julio Ortega y una brillanteza en su discurso cuando propone una escritura carcelaria desde donde muchas veces alguna vez escribió Cervantes y una escritura conventual como la de Sor Juana otros estudiosos han estudiado la misma relación por ejemplo mujeres en sendas obras mujeres dice un investigador de Coahuila mujeres amadas que no amaron o por ejemplo y ponen de ejemplo el monólogo de la pastora Marcela en Cervantes en el año 2016 conmemorando la muerte de Cervantes Osvaldo Estrada y yo coordinamos un número monográfico que titulamos muchos son los andantes a 400 años de la muerte de Cervantes y se sigue hablando de ellos pero no tanto como nosotros podríamos pensar se habla de Cervantes y de Sor Juana desde las coincidencias desde un hilo de agua que une las dos orillas desde la condición carcelaria decíamos y conventual de uno y de otra de la clausura y la censura que libros podría y aquí tengo una relación de memorias de libros que entraron a la nueva España en el siglo de Sor Juana o en un siglo anterior en el siglo 16 quienes entraron que escritores entraron y eso es muy importante el trabajo de archivo nos encanta la teoría literaria la interpretación los estudios pero el archivo siempre va a seguir abierto a nuevas investigaciones quienes entraron que escritores entraron a la nueva España alguna propuesta por parte de ustedes hay libros de los emblemas de Alciato está Mateo Alemán Antonio de Nebrija están los hermanos de Argenzola Luis de Góngora y Argote Ariosto Aristóteles Arquímedes Ausonio entraron libros de filosofía libros de teología libros de literatura entró Bernal de nuevo Bernal Dios del Castillo por supuesto Miguel de Cervantes entraron comedias entró Juan de la Cruz Erasmo Ercillo y Zúñiga etcétera etcétera Lope Fernando de Herrera Lazarillo de Tormes en fin una serie de libros que llegaron al convento llegaron a la biblioteca de Sor Juana que poco antes de morir todavía se discute si se la quitaron o lo asedió en fin como me siguen marcando ya los minutos que me ponen me ponen nerviosa los minutos y el grito los gritos de afuera pero vamos a continuar y voy a resumir mucho me gusta pensar en la concepción quijotesca que Sor Juana tiene de la Virgen María la Virgen María la literatura mariana recorre toda la obra la Virgen de Guadalupe está solamente en un soneto la Virgen María en general atraviesa villancicos loas canciones y es muy interesante la concepción que tiene Sor Juana de la Virgen de la Virgen madre de Dios y hay una parte de unos villancicos que me encanta en una jácara que dice la jácara y lo imagino cantada en la iglesia metropolitana de la ciudad de México y luego en Madrid y en otros lugares de la América hispana y en la jácara se dice aparten como a quien digo fuera, fuera plaza, plaza que va la jacarandina es una jácara como que no sino al alba vaya de jácara vaya, vaya que si corre María con leves plantas un corrido eso me encanta lo del corrido es lo mismo que una jácara la concepción de Sor Juana de la Virgen allá va afuera que sale la valiente de aventuras deshacedora de tuertos destrozadora de injurias llega de rayos del sol resplandeciente armadura de las estrellas el yelmo los botines de la luna los botines de la luna en un escudo luciente con que el infierno deslumbra un monte con letras de oro en que dice tota pulcra la concepción de Sor Juana de la Virgen es una virgen quicotesca que sale enderezar el mundo con la espada de la intelectualidad hay otras partes de Sor Juana cuando ella se pregunta por ejemplo cuando Cervantes en la entretenida obra dramaturga se pregunta soy porventura mujer y Sor Juana en la carta que se descubre aquí en Monterrey se pregunta soy porventura hereje eso es muy interesante porque es una sintaxis de época pero como podemos relacionar a la máxima figura barroca nuestra con Cervantes ahora en este momento me interesa particularmente hablar mencionar dos capítulos de la novela de Don Quijote de la mancha en dos romances de Sor Juana y aquí Borges tendría razón en la segunda parte del Quijote y podemos ver por ejemplo Manuelito podemos ver en la pantalla que estamos que estamos viendo en la pantalla estamos viendo a Don Quijote a ver podemos seguir viendo la muestra sigue Don Quijote peleándose con quien estamos refiriéndonos al capítulo de Pedro Maese de Maese Pedro que va a ser muy interesante porque va a ser un retablo de títeres que se van a representar y ahí viene la idea de que no se queda títere con cabeza entonces ahí está el titiritero es muy interesante y una otra y una otra sí ahí vemos como el fuego de los hilos de los títeres eso me encanta porque podemos enseñar al mismo tiempo a Cervantes y a Sor Juana desde los títeres eso es muy bonito y qué va a decir Sor Juana en relación con Maese Pérez entonces leyó Sor Juana Cervantes leyó el Quijote ya me imagino la sonrisa de Sor Juana cuando lee y cuando escribe por ejemplo en un romance el romance que en edición moderna es el 49 que respondió nuestra poetisa al caballero recién llegado a la Nueva España que le había escrito el romance madre que haces chiquitos yo digo madre que haces versitos y dice Sor Juana y pensemos en esa imagen que dieran los saltimbancos a poder por agarrarme y llevarme como monstruo por esos andurriales de Italia y Francia que son amigas de novedades y que pagaran por ver la cabeza del gigante recuerden que hay un gigante que habla que hay unos monos hay un mono diciendo quien ver el Fénix quisiere dos cuartos pague que lo muestra maese Pedro en la posada de Jaques a que esto no nos veréis en ese Fénix vergante que por eso está encerrado debajo de 30 llaves Sor Juana se está refiriendo a sí misma como Fénix y está parodiándose a sí misma está riéndose sonriéndose de sí misma y me encanta porque la referencia es directa habría que trabajar la mayor por lo pronto solo la menciono entonces ver a maese Pedro ver a los títeres sí a mí me encanta yo no sé qué imágenes pudo ver Sor Juana en su imaginario monja censurada y clausurada en el convento del virreinato de la nueva España pero hay más hay otra propuesta que me encanta ¿cómo? se nos sacó bueno a mí siempre se me acaba el tiempo bueno aquí lo que sigue lo que sigue y un minuto esa parte del clavileño la palabra clavileño a mí me encanta me encantan las imágenes me encanta el caballito de madera me encanta la clavícula que está en el cuello del caballito que va a manipular Sancho y aquí yo hago un salto mortal en relación con primero sueño con el viaje astral con que es una ilusión andar en el caballo de madera en el clavileño de Cervantes que Sor Juana va a decir en su romance y aquí hace una referencia textual del clavileño déjame leer aunque sea dos líneas bueno no me deje leer nada aquí estamos en el clavileño fíjense como no podía sacar la edición moderna me tuve que sacar la edición original pero aquí Sor Juana menciona la palabra clavileño a mí me encanta pensar en el clavileño el caballo de madera el caballito de madera el caballito marino que cruza pues de Sevilla de Cádiz que llega a América y cruza entra por Veracruz y el caballo sigue galopando para llegar al claustro y Sor Juana se va a referir al clavileño y en un romance en pocas líneas va a ser toda una referencia de Virgilio del caballo al lado del Pegaso para llegar al clavileño de Cervantes que se va a meter en su propia obra a mí eso me encanta cuando Sor Juana dice para aquel que lo muy grande disfraza en tal pequeñez que le damos todavía diminuto el Yosef aquí se está refiriendo le está mandando a la virreina la segunda virreina que conoció y que la protegió un andador para que Yosef el único hijo de los virreyes que nace el único hijo que van a tener los segundos virreyes que Sor Juana conoció que le va a llamar Sor Juana el mexicano y que le va a regalar un andador y que le va a decir a José por los señorazos vas dejándolo señorito entonces el caballito de madera es un salto maravilloso que se da entre las dos orillas hermosa locura cordura del gran Cervantes y de nuestra gran poetisa Sor Juan Inés de la Cruz muchas gracias les prometemos que les vamos a pedir una conferencia cada una del tema y las vamos a tener en línea porque nos quedamos con muchas ganas de oír mucho más y por respeto al siguiente evento tenemos que retirarnos pronto muchas gracias gracias